Estamos en ya prácticamente una era moderna y todavía hay deficiencias en la región, cuando hay oportunidad de desarrollar un plan integral. Cada vez que llueve y vemos como las avenidas, calles y mercados se inundan de agua, los chiclayanos evocamos el anunciado proyecto del drenaje pluvial, cuyo perfil y expediente técnico debieron iniciarse este año, pero por la cantidad de observaciones y porque se requiere de que sea una obra integral, no se logró su viabilidad y deberá esperar unos años más. Desde febrero del 2017, la entidad prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque, EPSEL, anunció que presentó un proyecto de drenaje pluvial para evitar que futuras lluvias puedan afectar las zonas urbanas de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. El representante de la Sociedad Nacional de Industria, Manuel García Peña, explica exitosa Perú por qué este año y quizá el próximo la obra no se ejecutará. Sí, se formaron las mesas técnicas, se está trabajando constantemente todas las semanas en el Colegio de Ingenieros con todos los gremios y con todas las instituciones civiles y para levantar las observaciones. Todavía no hemos definido nada, no hay nada concreto, eso va a demorar porque es un trabajo técnico que se tiene que ver muy, muy detenidamente. Lo que queremos es un proyecto integral, agua, desagüe, drenaje pluvial, pistas y veredas para toda la población. No podemos estar ya a estas alturas, estamos ya prácticamente en una era moderna y todavía hay deficiencias en la región cuando hay oportunidad de desarrollar un plan integral. Hay cientos de observaciones, hay muchas cientos de observaciones, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Municipalidad, ASIL, Asociación Cívica de Integrantes Lamballecanos que estamos trabajando constantemente. Efectivamente, son decenas de observaciones que deben ser levantadas y que han impedido su ejecución programada para septiembre del año pasado, pero esta vez se requiere efectuar obras prioritarias y eso debe entenderlo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que se necesite ejecutar un proyecto integral con saneamiento de agua y desagüe y cambios de pistas y veredas. Para el representante de Defensa Civil de la Municipalidad de Chiclayo, Manuel Llerén, es preferible esperar y no hacer obras que luego no sirvan. Escuchemos al funcionario. La Municipalidad, las áreas correspondientes han hecho las observaciones correspondientes. También una de ellas es ampliar un poco más la cobertura, sobre todo de la área a expandir en la ciudad, para que sea un drenaje pluvial integral y que sirva cuando lleguen lluvias intensas como un fenómeno del niño, pueda garantizar que la evacuación de agua va a ser la óptima. También para exitosa Perú, habla el ingeniero Marco Tulio Tapia Sánchez. Él es miembro de la Comisión Técnica de Riesgos y Desastres del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. Dice que Chiclayo requiere un plan integral con saneamiento de agua y desagüe y no solo un proyecto de drenaje pluvial que quiere imponer la autoridad para la reconstrucción con cambios. Hay una sola alternativa que ellos han presentado. Es la alternativa de hacer la conducción del agua, incluyendo la recepción, dentro del centro de la ciudad a través de tuberías menores y luego a llevarlo a tuberías mayores que terminan en 2 metros 40 de altura de diámetro. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que en lugar de esa alternativa, busquemos una segunda alternativa que es lo que recomiendan, no solamente los términos de referencia y consultores internacionales como el señor Manse. Ellos recomiendan que cuando ya son para lluvias mayores, como el fenómeno del niño, que tiene un pedido de cada 15 años, esa tubería debería ser considerada solamente en pequeños diámenos para lluvias menores. Y cuando son lluvias menores debería ser por escorrentidad superficial, en la dirección del agua hacia los canales de río que deben ser ampliados, deben ser ensanchados y profundizados con una capacidad suficiente, con una capacidad suficiente para la conducción del agua hacia los drenes. Esa es la verdadera alternativa y ellos en realidad se niegan a hacerlo y ahí va a tener una gravísima responsabilidad de reconstrucción con campos. El ingeniero Marco Tulio Tapia ratifica la importancia del plan integral para Chiclayo y no solamente un drenaje pluvial con una inversión de 1.200 millones que literalmente se irían al agua. Efectivamente, mira, así como hacía yo el paralelo de la avenida Chiclayo, que es una inversión de 60 millones de soles que solamente sirve de botadero para la basura, lo ha comprobado el presidente de la República y los ministros que lo han acompañado, prácticamente con esa alternativa que ellos están diseñando y la concepción del diseño, ese es el gravísimo error. Prácticamente todo ese error se va a hacer para que 1.200 millones de soles terminen realmente eliminados en tuberías subterráneas.